Hola, soy José Donoso, soy de la parte de coordinación de pisos del Colegio Royal. Hoy estuvimos con una gran fiesta a la chilena, un encuentro de más de 120 estudiantes que estuvieron en este campeonato escolar que se realizó en nuestro establecimiento. Estamos muy contentos que hubo una masiva concurrencia y también de apoderados, y padres de apoderados que estuvieron acompañándonos y también dándole impulso a cada uno de nuestros niños. Así que muy contentos con estas actividades, vamos a seguir haciendo muchas actividades para cada uno de ustedes. Si viene un encuentro que también queda el día 15, que es la gran gala folclórica. Así que la dejamos de invitados para acompañarnos, para seguir disfrutando estos 212 años de nuestro Chile. Así que un abrazo para todos ustedes y que sigan disfrutando de estas fiestas patrias. Hola, buenas tardes. Bueno, saliendo aquí del término del campeonato, para mí fue una experiencia más y también último año, ya que mi hija se retiró este año de la educación del colegio. Y muy agradecida del establecimiento que hace esto, participa de los alumnos para que sientan más su cultura, su tradición, que es la cueca. Así que contenta, muy feliz. Y a celebrar los ganadores y a los apoderados también por el apoyo que también es importante para el colegio. Hola, yo soy Valentina Muñoz y acabo de participar en el campeonato del Royal y sacamos primer lugar junto a mi pareja. Y fue una experiencia bastante bonita. Habían muchas parejas, lo cual me sorprendió bastante. Pero igual yo con un poquito de confianza. No, mentira, pero igual con mi pareja ensayamos todos los días. Igual me alegró mucho haber sacado primer lugar y la pasé súper bien este campeonato. Nos encantó el evento, la actividad. Una de mis hijas, yo tengo una melliza y una de mis hijas participó. Lo hizo súper bien, todos lo hicieron muy bien y nos encanta participar en familia. Hola, hola. Soy Ricardo Carolina de Florecer de mi Tierra. Fuimos invitados para el jurado de hoy para el evento del concurso de cueca de primero a cuarto, de quinto a octavo básico y de primero a cuarto medio. La verdad, el evento fue espectacular. Hubo una gran cantidad de gente. Fue muy motivador ver tanto concursante. Nos costó mucho, la verdad, poder elegir más que los ganadores. Esto es, la verdad, el entusiasmo que le pone cada alumno, cada niño, cada joven. Y eso hay que valorarlo. Lamentablemente, uno tiene que ponerle nota y eso es un poco lo feo del cierto Carolina. Sí, pero fue emocionante para mí porque mucha juventud, muchos, muchos, ¿cómo se llama? Postulantes, no, competidores. Muchos niños, entonces eso fue lo mejor. Ver, emociona ver tantos niños interesados en bailar en nuestro baile nacional. ¿Y el apoyo de los padres? Sí, de los papás, mucha gente, mucho apoderado. Muy lindo, muy lindo y creo que la gente se fue feliz y no nos va a pasar nada. Coincidimos el jurado que falta acá, con el integrante del jurado, pero coincidimos muy bien. Nos costó un poquito el primer ciclo porque era más, era mucho más concursante, pero bien. Así que quedamos contentos, los apoderados quedaron contentos y parece que los niños también. Así que nos vamos contentos a florecer de mi tierra aquí y agradecer al colegio, por eso estamos aquí a apoyarnos. Muy agradecido al colegio, la verdad estos eventos son espectaculares, se valoran. Muchas gracias. Que sigamos.